Vamos a huir De este lugar baby Vamos a huir Estoy cansado de esperar A que me digas que si Vamos a huir A otro lugar baby Vamos a huir Donde quiera que tu vas Yo quiero contigo ir Pues dime que irás Irás ya Irás ya A algún lugar que solamente estemos tu y yo Maralló Maralló Algún lugar común No importa en cualquier lugar Guampore Guampore Algún lugar cerca del sol Al otro lado Al sur Cielo azul Cielo azul Donde mi cuerpo veas tú Y tu cuerpo vea desnudo Vamos a huir Vamos a huir A otro lugar baby Vamos a huir Donde haya un tobogán Y podernos deslizar Yeah 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 Vamos a huir De este lugar, baby Ay, vamos a huir Estoy cansado de esperar A que me digas que sí Vamos a huir A otro lugar, baby Vamos a huir Donde hay un tobogán Y podernos deslizar Pues dime que irás Irás ya Irás ya A algún lugar Si solamente estemos tú y yo Maralló Maralló A algún lugar común No importa en cualquier lugar Guamporé Guamporé A algún lugar cerca del sol Al otro lado Al sur Cielo azul Cielo azul Donde mi cuerpo veas tú Y tu cuerpo vea desnudo Vamos a huir A otro lugar, baby Vamos a huir Vamos a huir Donde hay un tobogán Y podernos deslizar Donde quiera que tú vas Yo quiero contigo ir Estoy cansado de esperar A que me digas que sí Donde quiera que tú vas Yo quiero contigo ir Estoy cansado de esperar A que me digas que sí